Hoy en Recorriendo Tu Ciudad nos encontramos desde el barrio La Victoria, más exactamente en la vía principal ya que presenta algunas agrietaciones y por eso algunos de los comerciantes nos presentarán sus quejas y sobre todo hacer un llamado a atención a la alcaldía menor de la localidad de San Cristóbal. Muchos problemas aquejan los habitantes del barrio La Victoria, pero uno en especial es el tema de su vía principal ya que se encuentra en muy mal estado. Uno de tantos es el que nos embarga hoy estar aquí en este barrio La Victoria que quiero agradecerles a ustedes esa colaboración que realmente como medio de comunicación lo único que hacen es poder nos servir para poder difundir nuestros problemas que tenemos. Esto es lo del pavimento, la carpeta asfáltica del barrio La Victoria desde la carrera, toda la 37 es la cuarta, está totalmente chiteada como podemos observar, no son huecos sino cláteres y que nos sirve a todos y es el beneficio de quienes lo necesitamos. Esta vía no sirve para nada y esta vía es el corazón, es la arteria principal, esta vía es el corazón del suroriente, de esta parte del suroriente, es la arteria, se podría decir que es como la avena cava, la aorta y esto está íntegra destruida y no hay respuesta por parte del gobierno distrital ni la alcaldía de San Cristóbal. Esta situación que presentan habitantes y comerciantes del sector lleva más de dos años sin encontrar respuesta alguna de los entes responsables. Estas vías están destruidas así como usted la ve que se empezaron a destruir completamente hace a partir ya más o menos de unos dos, tres años, pero el último año vea ya los huecos están, se volteó un bus la otra noche se volteó un bus de los azules, del sistema integral de transporte se volteó un bus aquí adelante, allá se volteó de entrando donde finaliza la victoria, no han hecho nada, no hay respuesta por parte. Para mí es raro que el IDU nos mande una contestación de que no hay presupuesto, cuanto esto ya es mejor ir a un municipio de Cundinamarca que están mejor arreglados que lo que está en una vía principal que es donde está el comercio del barrio La Victoria. Algunos habitantes del sector se han tomado el trabajo de taponar los huecos que presenta la vía, pero no han sido suficientes para darle término a esta problemática que tiene el barrio. Hay gente que vota pedazos de escombro que se vuelve más perjudicial porque la arena es la que se vuelve pedazos de escombro que no sirven para nada, los votan algunos y eso no nos sirve para nada. A ver si lo hemos hecho. La Junta de Acción Comunal en coordinación con el presidente, con el suscrito, hemos venido haciendo, tapando parte de los huecos, pero desgraciadamente trabajar por la comunidad es algo desagradecido. Me solicitaron finalmente una aclaración ante el IDU y ante la alcaldía el por qué estábamos tapanando los huecos. Realmente, en virtud de que la administración no lo hace, pues lo hacemos nosotros como Junta de Acción Comunal. Los líderes de la comunidad han hecho algunos derechos de petición para poder tener una respuesta clara del por qué no se han tomado cartas en el asunto. Hemos hecho varios derechos de petición y los mandan decir que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para magastarlo, como está en la Secretaría de Educación, 4 mil millones de pesos votados en útiles que no lo han utilizado. ¿Por qué no utilizan para arreglar una calle esta que es vía principal donde está el comercio organizado del barrio La Victoria? Además de tener la vía principal destruida, los transeúntes se quejan de la falta de seguridad en el sector. Hay mucha venta, demasiada venta de droga, hay mucha inseguridad, hay mucha delincuencia, no hay presencia de la Policía Nacional. Hubo durante años una presencia de radiopatrullas en el Parque La Victoria, todo el día se centraban ahí y de ahí no se movían. Se movían a los negocios a que les dieran tinto, almuerzo, perico, gaseosa, pero nunca vimos acciones de las autoridades y ahora que no están, peor, peor, peor. Los habitantes del barrio La Victoria hacen una petición para que las entidades pertinentes le den una respuesta pronta para la reconstrucción de esta vía importante del suroriente de Bogotá. Que arregle principalmente esta vía, pero ya inmediatamente, esto es como lo decía anteriormente, como una avena cava, como una aorta, como una arteria de esta parte del suroriente. Y si no arreglan esta vía, se dañan el comercio, nos dañan la vida a todos. El llamado que se les hace es que a la mayor brevedad nos arreglen esta vía principal, que es por donde transita los buses que van para la belleza, la victoria, y se comunica con otros barrios, esto se comunica con Tunjuelito, se comunica con Usme, y esto es una vía principal que debe estar arreglada. Esto es mejor transitar por una vía de un municipio que no aquí. Le hago un llamado muy cordialmente al Edu, al señor Camargo, para que por favor nos colaboren en esta vía, ya que eso también, el suroriente pagamos impuestos, y nuestros pagos también, parece que nuestros dineros no valieran. Ya en virtud de que no tenemos una solución al respecto, pues nosotros vamos a tratar la vía de hecho conforme es el taponamiento de la vía. Se lo hacemos saber por este medio de comunicación directamente a la administración central, porque para eso nosotros también pagamos impuestos y se deben de ver ejecutados en nuestro plan de desarrollo aquí en la localidad.